Habitantes de Casa Blanca, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz, se sorprendieron al descubrir el cadáver de un hombre adolescente tirado en el asfalto. Los vecinos de la zona reportaron el terrible hecho entre la noche del miércoles y madrugada de este jueves. De acuerdo con medios locales, los habitantes identificaron al hoyo exiso como Alfredo Rivera, alias El Chinito, quien presuntamente se dedicaba a robar y a secuestrar. En las imágenes que circulan en la web, y a decir por los testigos que vieron el cadáver, El Chinito presentaba visibles huellas de violencia en el cuerpo y un balazo en la cabeza. Tras dar aviso a las autoridades, la zona fue acordonada y con el apoyo de un perito de servicios periciales del puerto de Veracruz, se hicieron las diligencias en torno al levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado al servicio médico forense SEMEFO. A pesar de que los habitantes del lugar identificaron el cuerpo, el Chinito fue llevado en calidad de desconocido, y se espera que en los próximos días sus familiares reclamen el cuerpo. Este hecho se suma a otro evento violento ocurrido este día en Veracruz. La policía localizó el cuerpo de una mujer decapitada, considerada como una importante empresaria en dicha entidad. El cuerpo fue encontrado con una cartulina en la que señalaba que la muerte de víctima se debió a que el esposo no pagó el dinero de un presunto secuestro. Este suceso es uno de los más violentos en lo que va de 2019. ¡Suscríbete al canal!